¡Como! ¡Esa! ¡Nena linda! ¡Eso! Pienso que la vida a mí me ha premiado Eres justamente el amor soñado ¡Qué feliz me siento estando contigo! ¡Verdaderamente es algo divino! ¡Esa! ¡Diosa! ¡Ya no me caso! ¡Eres mi nena linda linda! ¡Mi chica preciosa! ¡De un jardín de rosas! ¡Eres sirena linda linda! ¡Mi mujer querida! ¡Y por siempre quiero tener un encanto de esta mujer! ¡Ay! ¡Mientras yo vivo! ¡Eres tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres tú! ¡Ay, mi nena linda! ¡Eres tú! ¡Mi chica preciosa! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Mi amor soñado! ¡Eres tú! Eres tú, 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 eres tú. Solo eres tú, solo eres tú, solo eres tú. Buena, ay, solo me en la zona. Bueno. Buenas. Señores, se levanta la bandera de Paraguay para el baile de Larissa Riquelme de Fernando Bertona. Y vamos a ver qué dice el jurado. Presenta el puntaje Twister. Yo le hice caso a la Pachamama y ya probé la nueva Twister de Tropicana. Es riquísima, es impresionante. Tiene verdaderos jugos de frutas y 70% menos de azúcar que productos similares. Por eso es realmente liviana. Probá la nueva Twister de Tropicana. Es riquísima. Y la naturaleza sabe lo que hace. Me encanta la Twister de Tropicana. Señores, vamos a ver el puntaje para Larissa Riquelme de Fávoro y el señor Fernando Bertona. Votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Larissa. Fernando Paola. La corio, no, no, no. Me gustó mucho, mucho. Pero Larissa tiene un sex appeal. Me gustan sus movimientos. Además, le mando un beso a Paraguay. Que estuve en Paraguay. Te mandan besos del ciervo blanco. Sí. Un beso enorme a la gente. Donde voy yo siempre. En Paraguay ya me dicen el ciervo a mí. El ciervo. El ciervo blanco. Kiko, que te aman en Paraguay. Me decían, no le pongas bajo puntaje a Larissa. No, 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 no. Bueno, la cosa es que vi que estabas, no perdida, pero pendiente de tu bailarín. Y gracias a tener un buen bailarín, te guió varias veces. Eso noté yo. Durante toda la corio, ella mirando al bailarín, como diciendo, ahora que viene, ahora que viene. Y el bailarín la guiaba muy bien, pero se notó. Porque estaba hoy yo tan pendiente de eso. Se notó bastante. Así que el puntaje no es malo, pero hay que superar, ¿eh? Ya van a ver. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Carmen Barbiri. Votación del señor Flavio Medosa. ¿Estás bien? No. No estás bien. ¿Qué pasa? No, tengo mucha taquicardia. Pero estoy... Bueno, no, por qué no la... Traer una silla, por favor. Sí. Va a recibir el puntaje, pero quiero que se siente. Sí, porque la siento mal, la sentimos mal. Entonces, nada, que se siente. Ahí está. Doctor, si quiere venir, por favor, si quiere, no sé, revisarla mientras. Votación del señor Flavio Medosa. Larisa, Fernando y Paola. Bueno, ¿estás bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Todo bien? Sí, bueno. Está, a ver. No me gustó mucho, tampoco. No me gustó, en realidad, nada, creo. No me gustó el diseño coreográfico. No vi, puede ser también por lo que le está pasando justamente a ella. Sí, estuvo desajustado todo. Claro. Y dudoso. Cada pisada, ¿no? Es tan difícil poder... En el bengue o se pisa tiempo o es... O ahí salís como... Y ahí se pasó. Hubo muchos destiempos, diferencias con él. Entonces, como que es muy raro en este momento, o sea, sentir que ella está con taquicardia y uno darle un puntaje, pero lamentablemente es un show y lo tenemos que hacer. Me parece que no fue tu mejor gala. Y bueno, para ponerle un poquitito de humor, yo soy el único fiel con Marcelo Tinelli. Es verdad. ¿Viste? La verdad, soy el único que... Que estuve todo el año con él. Pero no me quiere decir... Mirá, Pachano dice que no me querés, Tinelli. ¿Vos me querés? Sí, cómo no. ¿Viste? Pachano, cállate. Bueno, no fue de la mejor... ¿Por qué? Mirá cómo se ríe. Bueno, a ponerle ganas, ¿sí? Dale. Seis. Señores, un seis. Votación de la señora Moria Kazán. Hola, chicos. Quiero agradecer a Fernando el regalito que me trajo de su pueblo y quiero decirle a Narisa... Sí, Santa Fe. Sé que vino y por los alfajores. La gente de Monteverde también. También tengo un regalo para Marcelo. Yo sé que le gustan los alfajores, así que le trajimos uno también. ¡Ah, qué bueno! Bueno, y quiero decirle a tu país maravilloso que vamos a estar el 12 como despedida de la revista. Quiero decirle a esta pareja que a mí me encanta, pese a todos los inconvenientes... El relax de esta mujer, porque estuvo muchas veces dudosa, pero nunca perdió la sonrisa, nunca transmitió a su cara el pánico que le da el susto, tal vez, de tener un poco de taquicardia. Eso te da una gran incomodidad porque te empezás a asustar. Y nunca le transmitiste a tu cara el susto. Una vez que tenías una fallita, igual, mirabas a tu compañero, mirabas al auditorio, se te veía espléndida, relajada. A mí lo que ustedes me brindan, Fernando Favuroso, me da una gran comodidad para mirarlos, porque los detalles que se equivocan, uno no los ve como tales, porque como que zafan enseguida. Igual estuvieron flojitos al lado de otras veces, pero voy a subirles un puntito de lo que les pensaba poner. Siete, señores, siete hasta acá, trece, votación del señor Aníbal Pachano. Noche difícil hoy, porque no se siente bien además Larisa Riquel. Buenas noches Larisa, Fernando y Paolita, bienvenidas. A mí lo que más me gusta de esta pareja es que por más que se sienta mal, entra a la pista y lo hace. Y no se victimiza previamente. Y eso es lo que para mí tiene un valor. Y además siempre tu pisada y tu simpatía hace posible con un bailarín que te lleva y te trae, por más desajuste que haya, y te colocan esa pista. Igualmente por eso yo voy a poner esta nota. Cinco. Señores, hasta acá, dieciocho. Y acá el voto que la salvo, que la va a mandar, casi te diría la sentencia, porque van a quedar seis parejas después para bailar. Lo pone el señor Marcelo Polino. El hinchado de Paraguay que pide mínimo un seis, un siete. No sé si lo pondrá. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches, Polino. Bueno, estamos en una altura del certamen que ya con la simpatía no alcanza, viste. Tuviste un año muy ajetreado, problemas de salud, has recorrido como diez países desde que empezó el certamen. Tendrías que haber focalizado acá con una camita en un hotel y venías a hallar, no recorrer el mundo, más el novio en Paraguay. No rinde ya. Tu compañero es excelente, lo que propone la maestra es espectacular, pero vos vas para atrás, Lerisa, realmente no me gustó. Tres, veintiuno. Vamos a volver a bailar. La verdad que no tomo las críticas de Polino como ofensas. Yo le respeto mucho y para mí es un excelente periodista. Y la verdad que antes de entrar al Bailando ya estaba recorriendo 40 países. Y los diez fue después. No tenías que haber parado un ratito antes, porque ahora que en el Bailando de Paraguay te pasó lo mismo. Y después paré, después paré. Pero bueno, acepto tus críticas. No quiero pelearme contigo porque te respeto mucho a todos los jurados también. No me gusta pelearme con ellos ni con nadie. Soy una persona que lucha por sus sueños y vamos a seguir luchando. Vamos a bailar el duelo, vamos a ser mucho mejor. Y la verdad que te quiero agradecer por tus tres. Me parece excelente. Y la verdad que en el duelo vamos a seguir creciendo y vamos a llegar hasta la final. Yo sé que sí. Vamos, mirá que confianza tremenda. 21 puntos es el segundo puntaje más bajo en la ronda de merengue. Quiero decirles que la revisó el doctor Labonia. Le tomó las pulsaciones, está controlada hasta acá. Pero bueno, estaba con taquicardia recién. Nada, cuídate. Lo único que tenés que hacer es cuidarte ahora. Sí, ahora vamos a cuidarnos. Y ensayar mucho. Sí, vamos a poder ensayar ahora, cambiar algunas que otras cosas. Y vamos a mejorar y en el duelo sí vamos a irnos mucho mejor. Y el duelo es el lunes, que es el día franco de Jonathan Fabro en Paraguay. Así que el lunes lo quiero paradito acá, Jonathan Fabro. Ok, las vamos a volver a llamar entonces, en frente tuyo. Perfecto, gracias, Lani. Fabro, teléfono. Gracias, Fernando. Marcelo. Quiero agradecerle a la gente de Montevera que vino ahí. Gracias. Sí, también a ellos agradecerles mucho. Marcelo, yo te quiero decir que Jonathan me deja hacer todas las cosas contigo. Bueno, qué lindo, Jonathan. Sabes que a pesar de todo, su memoria imposible. Bueno, mirá, muy lindo. Y el día que sea posible, te aviso, Jonathan. ¿Por qué imposible? ¿Por qué? No, mirá, si un día se transforma lo mío en posible. O sea, si lo hacemos posible, le avisamos a Jonathan que lo nuestro fue posible. Mirá, Jonathan, ahora somos algo posible ambos. Y sí, puede ser con los dos también, ¿o no? ¡Oh! Es algo que nunca hice... ¿Qué opinas, Moria? ¿Sí o no, Moria? Una pareja abierta, una pareja abierta. Sí, no sé si... Árabes. Claro, como lo sabe. No sé si, yo nunca lo hice, no sé, no sabe la atención. Marcelo es muy conservador, mi amor, por ese lado no va. Entonces le dejo a uno para estar contigo. Por favor, le pido. Ha venido Jonathan Favro justamente a la tribuna. Ahí está, mirá. ¿Se parece a tu novio o no? No, no se parece. Es igual. No, es un amigo de la casa de otro canal que vino también a apoyar desde Paraguay y tiene la remera de Favro. Gracias, Larry. Gracias, Marce.